Corazón venezolano Quiero asimismo felicitar esta iniciativa de realizar un evento en función de la prevención de las enfermedades profesionales. Nosotros en la OPS también nos adelantamos a la fecha, en el día de ayer tuvimos la oportunidad de celebrar el primero de una serie de seminarios que estamos haciendo en línea, el primero fue sobre higiene ocupacional, una ciencia necesaria para la reunión de diagnósticos de enfermedades profesionales. Hoy te estima que más o menos 2 millones de muertos por enfermedad profesional suceden por año. Esto es el 65% de todas las muertes en el trabajo, significa que es más mortal la enfermedad que el accidente de trabajo. Pero nosotros en las Américas también tenemos un grave problema que son las enfermedades crónicas no transmisiones. Ellas son el asesino número uno de las mujeres. Estoy hablando de hipertensión arterial, cáncer, enfermedades respiratorias, obesidad, diabetes y enfermedades médicas. Estamos hablando de ese tema y todo estoy convencida de cuando nosotros pasamos dos terceras partes de nuestra vida en actitud de trabajo y las enfermedades crónicas se adquieren en la edad productiva, muy probablemente una buena parte de las enfermedades crónicas son de origen profesionales que están subdiagnosticadas y subregistradas y por eso OPS ha asumido una fuerte lucha para sensibilizar sobre el problema y para que nos unamos todos en esta noche. En este primer seminario tratamos sobre la higiene porque la higiene es otra de las patas que se han debilitado muy fuertemente en toda la región. Desafortunadamente hoy se piensa más en indicadores biológicos y en el monitoreo biológico en vez de las instituciones de ingeniería que son las que realmente previenen y tenemos que volver la unidad a esas opciones de control. Por esa razón invitamos a tres grandes higienistas a que nos hablaran, pero antes de pasar ahí vamos a tener otros dos seminarios. Uno va a hacer, el siguiente es el de la diabetes y nos invito muy cordialmente a que nos acompañen. Todo lo que necesitan es una computadora y meterse unos vínculos y estar con nosotros. No es más. Vamos a hablar sobre enfermedades profesionales, el camino global para la prevención y el diagnóstico. Es un trabajo que hemos venido haciendo entre OMS y el OIT para que todas las enfermedades del Estado de enfermedades profesionales de la OIT queden completamente en armonía con la clasificación internacional de enfermedades, pero nada más hemos venido desarrollando con un grupo de personas desde hace tres años, expertos de varias universidades y en varios sitios del mundo, una serie de protocolos pequeños para identificar las enfermedades profesionales como ahora todos en el mini-pad, en el híbrido y en el light-pad y en todas estas cosas. Pues hoy en día se puede tener la clasificación en la MAMI, quien pueda tener la sospecha, poder consultar y encontrar estas líneas que van a ayudar a ese diagnóstico. Eso es lo que vamos a presentar en el segundo y en el tercero queremos armar una red americana, una red de conocimiento, experiencia y práctica sobre temas de enfermedades profesionales como las universidades, los centros colaboradores, las instituciones, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y todos aquellos que trabajan en el tema puedan vincularse para que hay países que no tienen profesionalmente nada, hay gente que no tiene nada de ser educacional y yo creo que es nuestro deber americano compartir horizontalmente y de su lado, hay gente que no tiene nada de ser educacional y de su lado, hay gente que no tiene para ayudar a la mano porque estamos muriéndonos en el trabajo y nos estamos muriéndonos en el trabajo y nos estamos muriéndonos en el trabajo. Gracias. 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 La otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que los riesgos no son únicos. Las exposiciones no son únicas. Las exposiciones son múltiples y eso nos hace el escenario mejor. Ahora, más allá del control de riesgos, y aquí viene Oscar Matarcur, viene el concepto de calidad de vida dándole una visión integral a la salud en el trabajo, en donde empieza a tener una íntima relación entre cómo se vive en la vida cotidiana y cómo se desempeña el trabajo, pero teniendo la salud individual en sus capacidades de funcionalidad, actividades y participación. Y desde ahí, cómo conceptualizamos el proceso de salud y enfermedad, la condición de estar saludable o de estar enfermo, como el resultado de las interacciones de las condiciones completamente denominadas condiciones de vida y condiciones de trabajo de las poblaciones trabajadoras. Desde ahí, entonces, empezamos a trabajar el concepto de la naturaleza asociada, de la salud, en donde básicamente entendemos que la salud es un acontecimiento en el ámbito individual que por su propia naturaleza es un resultante de complejas y cambiantes relaciones e interacciones, de la identidad biológica de cada uno y su entorno, y de las condiciones de vida en los órdenes económicos, ambientales, culturales y políticas. Entonces, nos enfermamos y morimos en función de la forma como vivimos, de la forma como comemos, de la forma como nos reproducimos, de la forma como trabajamos, como nos relacionamos, como nos educamos, como desarrollamos nuestras capacidades y como enfrentamos nuestras funciones. Este es el modelo que salió de interpretación teóricas de las condiciones y ese es el enfoque de los determinantes sociales de la salud. La siguiente, entonces, la definición adocada por la condición de determinantes sociales de esta blog dice que son las condiciones sociales que las personas vienen, trabajan y retenen sus posiciones diferentes en la jerarquía de poderes y recursos, y que son las características sociales y que son las características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar. Este es el modelo que salió de interpretación teórica de los determinantes sociales de la salud. Yo no quiero adentrar en un grupo, pero lo que quiero resaltar del modelo es que hay determinantes, los determinantes se derivan obviamente del contexto social, político y económico, de la posición económica y en función de la educación, la ocupación y los ingresos, y de alguna serie de determinantes intermedios como son las circunstancias materiales, las condiciones de vida y de trabajo, que son un determinante intermedio, los factores conductuales ideológicos y los factores hiposociales, que son los que modulan ese modelo general en condiciones de trabajo. Sin embargo, pienso ustedes que después de hacer ese modelo, la Comisión detectó estos nueve determinantes donde el empleo y condiciones de trabajo son uno de los que se desarrollan y que gracias a la creación de las famosas redes de conocimiento que se dedicaron a recabar información de tal forma que se pudieran entender cuáles eran las condiciones de empleo y cómo ellas afectaban realmente a la salud de los trabajadores, se generó una serie de conocimientos a través de casos, estudios de casos que se condujeron a los trabajadores del mundo. La meta era hacia el empleo y el trabajo justo y desde la perspectiva de salud pública, pues entraron a analizar las relaciones de trabajo justo entre comprador y vendredor, entre comportamientos, resultados o prácticas, instituciones como un prerequisito para reducir la pobreza y las necesidades de salud. Pero desde el punto de vista del trabajo, y pienso ustedes que la perspectiva aquí cambia un poco, es cómo lograr un trabajo justo teniendo libertad de la cohesión, teniendo seguridad y estabilidad laboral, protección y beneficio social, la reconstrucción y unidad de trabajo, participación en el lugar de trabajo y por supuesto, enriquecimiento y asignación de la administración. John Benal y el grupo de la Universidad Pompeu, de la mano con esta red en donde participaron, porque en Venezuela participaron varias personas en esta red de conocimiento, generan este modelo en donde las relaciones de poder, el poder del mercado, y estamos hablando de sindicatos, corporaciones, instituciones, productoras, industriales, el poder político en manos del gobierno y el poder social en manos de las ONGs, de las comunidades, etcétera, empiezan a definir las políticas en materia de mercado político y de asistencia del Estado para definir el empleo y del empleo definir las condiciones de trabajo. Y ahí en el empleo empezamos a hablar de empleo completo, de desempleo, de cuál es el estándar del empleo precario, de qué es el trabajo informal, de en qué condiciones se dan el trabajo forzado, el trabajo de la esclavitud, etcétera, y todas las variables de clase social generada, de la sociedad y de la institución que afectan el modelo, para que en este modelo se puedan entender dónde están esas exposiciones, factores de riesgo, cómo se generan múltiples identidades de salud a través, y que a veces no facturamos esperanzas a la institución. Si uno mira el ejercicio del modelo más pequeño, volvemos a tener esas condiciones de empleo que no son iguales a condiciones de trabajo. Y esa es la primera cosa que yo voy a destacar. Antes, en el modelo anterior, combinábamos todo el uso de los pacientes. Hoy en día entendemos que son diferentes y tienen una razón de la diferencia, y es que las intervenciones son en diferentes modelos y en diferentes modelos. Y por supuesto que las condiciones de trabajo nos las van a modular, nos van a generar comportamientos relacionados con la salud, cambios fisiopatológicos y cambios psicosociales, que son los tres en el momento en que estaba la cosa. Muy bien, hasta ahí lo que se desarrolló en este modelo. Pero entonces, hoy en día, con el advenimiento del nuevo enfoque de promoción de la salud y de salud de todas las políticas, con el nuevo enfoque que nos derivó de la conferencia del desarrollo sostenible del año pasado, del año pasado, y las metas de desarrollo sostenible que están planteando, en donde el trabajo, más o menos, más o menos, se entiende como el principal capital para el desarrollo sostenible. Digo más o menos porque ha sido una lucha lograr mantener un posicionamiento de la importancia de la salud en el trabajo, y obviamente, tratando de luchar para mantener, salvo en todas las políticas, en la conferencia de promoción de la salud, que nos dio bien en octubre de este año en Finlandia, este escenario, este recorrido muy rápido nos demuestra que estamos en un escenario cambiante, y pues vamos a ver cómo se va a mirar hacia el futuro. Muy bien, dame la siguiente. Ahora, desde el punto de vista de los sistemas de gestión propiamente dichos. A la siguiente, por favor. Aquí le hago nuevamente el reconocimiento a Carlos Aníbal, que ha sido un experto en este tema, y hago el reconocimiento también al curso que hizo la Unidad de Educación y Entrenamiento de la ONU Tenturing del año pasado, y de donde se saquean muchas de las fuentes, que les voy a mostrar a Orijica, y como me parece que ustedes deben tener las fuentes directamente para que puedan acceder a las fuentes originales también. Muy bien, dame la siguiente. Entonces, ¿qué ha propiciado que se desarrolle un enfoque de gestión y seguridad en el trabajo? Por un lado, la evolución de los esfuerzos de gestión, hablando puramente, de la política meramente administrativa mineral, y por supuesto, de las propuestas de los sistemas de gestión de la calidad en particular. Ustedes recuerdan, calidad en el producto, y eso no es bien, calidad en el ambiente, calidad en el trabajo, o sea, que se dice, entonces, esa evolución que arranca en los 80 y se va acumulando hacia el siglo XXI, pues hace que esto haya una evolución muy significativa de estos sistemas, pero también en las prácticas de la calidad del trabajo. Y obviamente, la evolución de los mismos esfuerzos de gestión. Ahora, ¿qué otras prácticas forman parte de la unidad de intervención? Pues mire, aquí se tiene en cuenta lo que sucedió en el pasado. Modelos reactivos a disposición administrativa, modelos reactivos de inspecciones o accidentes con protección sindical, focalización en actividades específicas, puntuales y desarticuladas, esto era parte de todo un poquito en todos lados, concertación con otros enfoques paradigmáticos, el aseguramiento de los riesgos, estamos hablando de los sistemas de protección de los riesgos del trabajo, que protegían el accidente de trabajo en la enfermedad profesional, de la transferencia del riesgo y esto es lo que hace el empleador cuando se vincula a una entidad de seguridad social y obviamente del litigio, las demandas de todos los litigios laborales que han hecho que esto también significativamente ha sido. ¿Y por qué la gestión? Porque la evolución del enfoque de reacción ante el accidente, la enfermedad o la muerte, nos ha enseñado a que tenemos que prevenir. Definitivamente, la única manera que tenemos para salvar estos problemas es prevenir. El éxito del enfoque de gestión en otros ámbitos de la prensa ha demostrado que tenía que tenía conciencia conciencia de la gestión de un enfoque integrado y hablamos específicamente de la gestión de la calidad que ha marcado muchas pautas de este camino y obviamente el éxito de estudios y programas puntuales que inciden la gestión en otros módulos de otros países. Muy bien, le dame la siguiente, por favor. Esto, simplemente para ilustrar, esto está basado en un modelo del mundo, pero le agregamos algunas cositas aquí. Si no, mira, en el siglo XIX cómo vamos evolucionando de la sociedad administrada a la industria prestada, a la sociedad del transporte, a la sociedad del negocio, a la industria del computador, a la industria del tiempo que nos pone en la sociedad de la información en donde ya no tenemos ya no tenemos días de 24 horas, ahora tenemos días eternos, ya no sabemos de cuándo se levantaron y cuándo nos acostumbramos, pero de cara a un futuro en donde surgen nuevas tecnologías que no sabemos realmente la ciencia cierta que nos trae, en términos de nanotecnología, de nanotecnología, y en ese, cambiarle el proceso industrial y el proceso tecnológico, tenemos que nosotros doblarlos en el tema de todos los trabajadores para poder hacer una gestión asertiva para controlar los riesgos que produce la industria de la tecnología. Ahora, este es un barrido que hace Carlos Aníbal, yo voy a ir muy rápidamente, en donde él habla del enfoque de gestión versus el enfoque de seguridad y seguridad del trabajo. Desde 1900, pasando por el año 2010 y 2020, y cómo el enfoque de gestión realmente no existía y tal vez en el enfoque de seguridad y seguridad donde el trabajo con el sufrimiento de la revolución industrial y los enfoques dismarqueados sí empieza a haber un centro de responsabilidad en el trabajo. También la siguiente, luego aparece el enfoque de gestión práctica en los años 30, se hacen los primeros esfuerzos de estudiar y clasificación, la gestión como proceso empresarial y algunos finitos en planificación de organizaciones. Ya para los 40 se utiliza un poco mejor con algunos procesos de gestión clave y el estilo de gestión sigue siendo hasta esta época completamente autocrático, mientras que ya en seguridad y salud, Henry ya ha publicado el famoso diagrama de los homilobos en seguridad, en fin, y ya se encuentra con unos sistemas de compensación en algunos países, no en todos, en América, solamente hasta los, a finales de los 40 y a principios de los 50 que sugen los sistemas de protección de riesgo del trabajo, de manera que aquí todavía estamos ahí, pero definitivamente ya empiezan a aparecer un enfoque comportamentalista en los 50 y los 70 y en los 70 ya se desarrolla mucho mejor el proceso de gestión con participación de los trabajadores para el dirigir para el llegar y motivar, el enfoque de sistemas de gestión a recibir atención de los directivos y en seguridad y salud del trabajo pues realmente ha habido alguna disparidad en todos los desarrollos pero en general ya hay leyes de seguridad, ya hay guías de seguridad, ya hay protocolos de manejo que lo hacen mucho más fáciles y finalmente llegamos a esta época en donde en los 90 se desarrollan los enfoques de calidad que lo mencioné en uso 9000 después a finales de nuevo en uso 14000 y por supuesto se empiezan a focalizar la integración de la gestión de seguridad y salud del trabajo con la gestión empresarial ahí es donde realmente surge la combinación de estas dos cosas y la creencia de que todos somos responsables de la seguridad de la seguridad y salud del trabajo en la empresa de los trabajadores y a partir de ahí el trabajo que empieza a hacer la OIT es la melancía entonces con base en esto se genera la famosa concepción de la gestión de riesgos un método sistémico y sistemático para identificar los riesgos conocidos y prevejibles y desarrollar respuestas sobre las emociones y las consecuencias por todos los interesados en el ámbito financiero en el ámbito de recursos humanos en el ámbito del mercadeo y en el ámbito de seguridad y salud del trabajo desde esta perspectiva hay diferentes enfoques de gestión de riesgos y aquí Carlos Aníbal mencionaba algunos del Instituto de Gestión de Riesgos el enfoque de Australia de Nueva Zelanda en el número 4360 y el enfoque de TORMOL para la gestión de riesgos corporativos que tiene siete pasos y yo pongo como ejemplo este que sigue que es el de tal vez el más integral de todos que está y se promueve los 14 componentes del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos en donde en los 14 pasos habla de identificación de diseños en bieneribles de gestiones de seguridad de gestión de cumplimiento de salud de trabajo de comunicación de información de impacto de los trabajadores de motivación de información de comunicación etcétera aquí un punto que destaca muy significativamente y que yo creo que es como desde un programa se cambia a un sistema el programa podría ser efectivo siempre cuando el líder tuviera los recursos y el mantenimiento y la voluntad política y cuando se acababa o en los recursos o la voluntad política se acababa en el sistema es un desarrollo institucional requiere articulación de todas las partes de la empresa es un proceso circular de memoria contiva con objetivos continuamente recorramados renovados y evaluación de resultados en procesos intermedios y con retroalimentación como un proceso claro es decir es un proceso permanente el otro es un proceso puntual y por eso la importancia del gobierno de esta muy bien que dicen las directrices de la OIT o como llegamos allá dame la fila entonces lo que hace la OIT es conjugar e integrar cinco foques en los cuales se comen los siguientes elementos elementos específicos de integración es decir lo que es la planificación del negocio la distribución de tareas los consumimientos operacionales las ordenes de producción y por eso es que era ese modelo que vivía en el año 90 tampoco es nuevo una cosa que hay que decir es que los modelos de la gestión no nacieron hoy lo segundo es que tiene objetivos organizacionales integrales objetivos y estrategias desarrolladas con los comités de seguridad y salud en el trabajo con recursos y capacidad de decisión de paz porque los comités existen desde los 80 pero sin nada no pueden hacer nada hoy en día se supone que ya tienen se supone bueno también también se integran los sistemas de gestión de la calidad que con las más recientes técnicas de gestión de mundo a mí y yo pero lo mismo tampoco esto es nuevo pero lo que sí es cierto es que si uno compara ISO 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 una experiencia muy interesante en una empresa constructora en Colombia, y fue muy interesante porque ahora trabajaba en el impacto militar también, para que nos enuncia el malo que nos está posiciendo y les tomamos un ingrediente adicional, que era gestión de procesos humanos. Bueno, muy bien. Obviamente incluye las comunidades de desarrollo del trabajo en el diseño de tipos y en el proceso político, que esto es parte de la prevención, y en la parte comportamental integra la seguridad del trabajo a la cultura corporativa, que eso también es un elemento muy importante. Muy bien. ¿Qué hizo la OIT? La OIT cogió la prevención en calidad, que ya la he mencionado, y con la ISO trató de organizar un grupo de normalización que se utiliza el desarrollo del trabajo, intentando crear la OIT, la ISO inicialmente. Hicieron un estudio de documentos muy seleccionados de la Unión Europea, de Japón, Corea, del Reino Unido, y Brasil, y recogieron toda esta información hasta que hicieron un borrador. Un borrador que finalmente fue, digamos, recogió todas las normas, todas las tecnologías y todos los repertorios de la OIT para volver todo esto un solo documento que fuera realmente una orientación. La publicación, el estudio completo está publicado en línea y ahí también en el libro para que el que quiera mirar y ver qué fue lo que pasó, ahí lo tienen. Pero lo importante de este razonamiento histórico es saber que después de esto, de la siguiente, tiene realmente el desarrollo del borrador de las recomendaciones que refleja la experiencia internacional respecto a los elementos fundamentales que aplica el sistema, es decir, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, los niveles de riesgo, la motivación de empleadores y trabajadores, los servicios de inspectoría y la probabilidad de la aplicación de certificaciones en este gobierno. Eso siendo un tema absolutamente voluntario. También en una segunda etapa empiezan a hacer operación y consultas de partidas e incluso por el Instituto de Tandare Internacional. Y luego hicieron una serie de aplicaciones de esta propuesta con voluntarios cuyas experiencias, resultados y opiniones pasaron a una quinta etapa para hacer consultas con todos los países, hasta que finalmente, en una reunión de expertos celebrada en el 2001, en abril, en la OIT, en la OIT, se aprueba como beneficios oficiales de la OIT. Esta ha sido una construcción de mucha gente, de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y por eso la importancia de los trabajos. Con eso, les presento la directiva de la OIT, pero cuyas características particulares fue su aprobación en el Reunión de Expertos y Partidas del 2001 con esas consultas universales que se hicieron como un instrumento práctico de ayuda para las organizaciones y la mejora continuada. Como un monedalo internacional único y compatible con otros modelos de gestión, de carácter voluntario, que no exige certificación, pero que en algunos países sí han anotado certificaciones para estimular a los trabajadores y a los trabajadores, su aplicación es flexible, sea el lugar, el tamaño, las condiciones, las características de la frente, y es adaptable a la condición nacional u organizacional. Este es un elemento muy importante, porque tiene que trabajadores tanto a nivel de país como a nivel de país. Como esta estructura tiene una serie, pues una instrucción, unos objetivos, un marco nacional del sistema de gestión y un marco para la organización. Vamos a usar una bibliografía. Y en los objetivos, yo hago aquí la diferencia, a nivel nacional, pretende ser un facilitador de las gestiones nacionales para crear un marco nacional, dar las orientaciones de desarrollo de las instituciones voluntarias y dar la orientación para el desarrollo de las instituciones nacionales generales y específicas, porque obviamente esto va a variar de sector a sector, va a variar de grupos poblacionales, va a variar, es decir, todas esas otras variables que miramos allá atrás en los esternamientos sociales de la salud, tienen que ver, aquí se conectan, aquí se conectan porque si no se tienen presentes, pues podemos enseñar nuevos nacionales y cosas. Y a nivel de la organización, pretende facilitar el sistema de gestión en la organización y motivar a todos los miembros de la organización para que se encuentren. De manera que contiene unas directrices, las directrices de la OIT, las directrices nacionales y las nacionales, baja directrices específicas para todas, engranar en las organizaciones. Y yo creo que el modelo, así visto, permite entender la fortaleza y la buena voluntad que tiene en el modelo. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos del modelo? Y aquí me tendría que hablar de los factores de éxito, entonces vamos a empezar a hablar de los factores de éxito. Entonces, se basa en el modelo de mejoramiento continuo, esto es una diapositiva tomada de la OIT de España, pero me gusta más esta que la última de la OIT porque esta es más clara. Y además porque habla de los cuatro elementos muy importantes que yo sí creo que son factores de éxito. Pues se debe formular una política, se debe planificar la política, se debe implementar y operacionalizar esa planificación, luego se debe de la planificación en el colectivo, revisar por la diversión que pasó, si funcionamos ahora, volver a revisar la política y entonces se vuelve un proceso del corazón fino. Pero los elementos críticos claves en este modelo son el calificar, es decir, el calificar los objetivos claros y metas concretas. Si uno solamente se puede comprometer con un objetivo y una meta, no hay que poner pies para hacer la banda o convertir eso en un papel global, sino que hay que hacer cosas que realmente se puede comprometer la empresa. El hacer, el hacer es otro tipo de claves, el que no hace, deja el sistema en la cabeza, devuelve para acá, ¿verdad? Devuélvete, gracias. El controlar y verificar. Si no hay control y verificación, si no hay rendición de cuentas del sistema, simplemente no hay un orden para saber si se devuelve, si se corrige, si se da bien. Y obviamente el actuar, tomar acciones para mejorar continuamente en el sistema. Eso yo creo que son los cuatro elementos críticos que nos brinda este modelo. Dame la siguiente, ahora sí, dame la siguiente. En donde la auditoría de todo este proceso viene a ser el que cierra el poder de esos factores de éxito en la política, en la organización, en la planificación, en la dimensión de las actuaciones y en la rendición de las actuaciones. ¿Verdad que realmente el modelo, los factores críticos de éxito son? ¿Es la verdad? Entonces, yo creo que para aterrizar en el éxito de algo, uno tiene que aterrizar ese en las organizaciones. Obviamente en el nivel nacional vamos a hacer algunos comentarios al final, pero yo creo que es importantísimo que lo que se quiere es que la responsabilidad y el deber del empleador sean claros y contundentes. Hay que cumplir los requerimientos del sistema, hay que tener un gran compromiso de seguridad y el estado en el trabajo, y yo creo que este es otro elemento clave de éxito, y obviamente hay que crear un sistema interior de la organización, también la sociedad. Pero el liderazgo, que es un factor crítico de éxito, es bueno cuando es un liderazgo de transformación, que produce bienestar, salud, seguridad, la alcalde, los trabajadores servidos de pertenencia y la autoridad. Pero, la verdad es la siguiente, puede ser mal, si es fácil, si permite que los daños ocurran, con los gastos que ellos significan, dañando la reputación, con los viviendas y la productividad de los trabajadores. Y puede ser feo, dame la siguiente, cuando el liderazgo es supervisión abusiva, es hostil, o es acoso. Entonces, el liderazgo es un punto crítico, severísimo. Entonces, si uno tiene esto claro en la cabeza, y si uno le enseña al empleado que cuida ahí, cuidado, cuide con las reglas, porque es que es muy fácil caer en la administración. Entonces, uno no puede mejorar la condición, porque esto será un factor de todo el fin. En la formulación de la política específica, consiste en clara, revisada y en la causa de todos, y que sea dinámica. Hoy la política de nanotecnología no puede ser la única de la criminalidad, porque si no existe, es cierto. Entonces, hay que ir a la parte del desarrollo del contexto industrial. Con participación de los trabajadores, este es otro elemento supremamente importante, consulta, información y capacitación, que dispongan de recursos de los trabajadores. Conformar y hacer funcionar el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Esto es un elemento supremamente importante. Cuando Julieta trabajaba en un hospital allá en el año 90, tratando de armar el primer copazo en Poliniano, Comité Paritario de Salud de Educación, y lo grabamos por un conformar, y yo rogaba que me prestaran a los cuatro minutos, y lograba con mucho esfuerzo capacitarlos, se me había pasado el tiempo de vigencia y me cambiaba la educación. Entonces, el trabajo, el que daba una hora. Entonces, cuando Julieta tuvo la oportunidad de estar en el gobierno, una de las cosas que hizo es dar tiempo, cuatro horas de semana de solicitatoria, como derecho, para que los trabajadores suban, trabajan en el municipio paritario, y vigencia de dos años. No, no van a hacer algo. Si no, ¿qué hago? Pero eso es donde la política nacional, que la política de la institución, de la organización, también tiene que dar tiempo, también tiene que dar la oportunidad de vivir. Ahora, la organización del sistema tiene que tener responsabilidad, eso para rendir cuentas, pero vemos aquí la importancia de reportar los resultados, definir las competencias. Entonces, aquí hay, aquí hay, aquí es muy importante este curso, y creo que esta universidad, el trabajo, el servicio de salud en el trabajo, no es un trabajo fácil, es un trabajo exigente. Hay que, si es un higienista, el higienista tiene, de acuerdo con el mismo documento, tiene 17 competencias en la química, la química, la física, la economía, la fisiología, la fisiología, el trabajo, la, la, etcétera, etcétera, etcétera. Si irán a un médico, primero no tiene que tener el primer trabajo, ni que él es un primer trabajo, no, no. Entonces, no, son, la intención de competir, no podemos poner artificiales para trabajar en eso, porque son los primeros que se van a hacer. Y acuérdense que los accidentes de trabajo, más que puede, se concentran en donde, en donde, en donde, porque eventualmente, como están bien producidos, como están bien producidos. Entonces, esto es muy importante. Capacitar, capacitación a todos los niveles, de gerente hasta el proceso. Y documenté la gestión. Nosotros, desafortunadamente, especialmente en nuestros países de América Latina. Nunca documentamos lo que hacemos. Yo felicito, pero nunca necesito, pero eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Documentar lo que hacemos. Porque si no, nos volvemos a la riqueza de nuestras culturas, porque lo vengan de nombre. La tradición es ahora. Y por eso muchos de nosotros. Entonces, aquí tenemos que procurar que siga esta documentación y que haya naturales y comunicaciones a todos los niveles. Ahora, en la planificación y aplicación, se plantea este examen de evaluación inicial, en donde tiene una línea de base definida, el cumplimiento de los requisitos legales, la capacitación a todos los niveles, el definir objetivos completos y metas medidas, la identificación y prevención de proyectos, gestión de cambio y la preparación para la fuente de los intermedios. Y, obviamente, la evaluación, la supervisión activa y reactiva, la medición del desempeño, la investigación de los accidentes de trabajo y las personas opcionales, clave, la identificación de deficientes, la planificación y aplicaciones de medidas correctivas, y la auditoría independiente, objetiva y competente. Muy importante. Y el examen de dirección y reporte para los requisitos. En la acción de, en pro de las mejoras del sistema, deben haber acciones preventivas y correctivas con base en las autoridades y en los sistemas realizados y la memora continua atendiendo los objetivos, los resultados y los cambios. de esta manera visto, dame la siguiente, la pregunta es, ¿son positivos los sistemas? Esta es una publicación que salió a propósito hace dos años, desde el día mundial de la comunidad de la comunidad. Y en esta publicación ustedes van a leer cosas muy interesantes. Hay gente pregunta, ¿son positivos? ¿Realmente funciona después de que llevamos este tiempo andando a ponerle 22.000 euros a los 1.000 euros? ¿Hasta los 1.000 euros? ¿Sí funciona? Pues, lo cierto es que ese es solo un medio de trabajo, el medio de trabajo, de trabajo, y ese es muy saludable. Perdón, hay que comience el mundo. Y obviamente la eficacia va a variar con la aplicación. Si se sigue el modelo con la velocidad y se cumplen todos los pasos del modelo, muy probablemente van a ser exitosos, pero si uno se monta en el bus y deja las llaves o la maleta, cuando llega al final del cambio, ¿cierto? Y a eso es lo que quiere decir que es el objetivo. ¿Quién los ventajas de los sistemas? Pues, ¿migo? Integra requisitos de ganas, armoniza los requisitos con esos años, los parámetros de calidad del ambiente y producto, tiene un marco lógico para funcionamiento integral del sistema, tiene una racionalización de recursos y procesos en todos los pasos, lo que permite optimizar todos los niveles de recursos técnicos, humanos, económicos, etcétera. Tiene aplicabilidad universal, esto yo lo tomo en el contexto de la ley de la relatividad, por múltiples razones, porque obviamente esto ha sido probado en las grandes empresas, en las medianas empresas y algunas pequeñas empresas, pero cuando uno mira la realidad como la latinoamericana y mucha de la europea, el 95% de nuestras empresas son pequeñas, micro y individuales. Entonces, el escenario es cambiante. Y obviamente lo que recomienda este mismo documento, porque surge la pregunta en este documento en este documento, es ¿qué hacemos con estas pequeñas y las microempresas y los autoempleados? ¿Qué hacemos con ellos? Y sin hablar del sector informal, por supuesto. Ahí se acoge a lo que se pueda de estos parámetros para tratar de adoptar este modelo. Gran pregunta. Ahí para la curiosidad del público. Y la otra cosa es que sí se crea una cultura de prevención y de diálogo social entre empleador y trabajador que yo creo que es muy importante. Los que hemos practicado en terreno sabemos que el 99% de las veces el trabajador ya le tiene a uno la respuesta me duele aquí porque me duele esto aquí. Cállemela a ti. Él le dice a uno, ¿no? No quieres que me duele. Sí. Incluso, no tienes que tener escuchado el trabajo, ¿no? Bueno, dámela si le duele. Entonces, desde esa perspectiva, ¿tienen limitaciones de los sistemas? Sí, ¿tienen limitaciones? Hay quejas, digamos. Mucha gente dice que el control de documentos y servicios crean el texto de términos administrativos. Eso es un poco cierto. Si uno mira los sistemas de gestión, entonces, que si hay disquilibrados, yo mejor dicho, 20 cosas, ¿sabes? Y que hay que formular, y que hay que ponerle el CEN, y que hay que hacer las listas de chequeado, es tabuloso, es tabuloso. Desequilibrios de los procesos de gestión con acceso. Pues sí, a veces, si se concentra en la empresa de construcción, la gestión en el ambiente de las comunidades de la trabajadora. O si es una industria de producción, esto se concentra en calidad del producto, y entonces se olvidan de 14.000 y de 8.000 y se obtienen los procesos. Y obviamente, el exceso de atención en la cliente de trabajo hace invisible la enfermedad de la profesión. Como volvemos a ver, por ejemplo, en el principio, y los costos varían según el tamaño de la empresa, pero requiere de altas inversiones, porque hay que montar procesos a la empresa de la empresa, y las inversiones son de tiempo, son de recurso humano, y obviamente eso significa eso. Muy bien. A nivel nacional, hay perspectivas y tenientes para mejorar la prevención, la reconocimiento de los diagnósticos y registros de las clientes de los pacientes de trabajo y las familias profesionales. Para contarnos. Y obviamente, aquí encontramos varios desafíos en donde yo trato de hacer un panorama más que a la misma organización, como parte del encenable nacional. Tenemos barreras de conocimiento, tenemos barreras tecnológicas y económicas, tenemos barreras de información, y tenemos barreras con múltiples intereses y múltiples actores. Creo que Venezuela no tiene ese problema, pero en los demás países que hemos sufrido de reformas en los sistemas y han entrado los asesoradores y los actores cuidados, eso es un problema muy complejo, porque hemos tenido la oportunidad de ver cómo se limita el riesgo de las clientes de enfermedades, porque eso devolvye las tarifas de los asesoradores, y eso es un problema muy complejo. Y obviamente, ¿quiénes son los actores sociales, instituciones, sectores, todos involucrados? Bueno, pues, sobre el gobierno, los trabajadores y sindicatos, los empleadores y asociaciones, los embudos de salud públicos y el medio de trabajo público y privado en las sociedades constitucionales, la cadena del gobierno, las redes sociales, etcétera. Todos son actores sociales de seguridad y seguridad del trabajo. Ahora, ¿qué perspectivas y tendencias tenemos para elaborar el reconocimiento de este problema? Tenemos que mirar que tenemos nuevos problemas y nuevos problemas, nuevos peligros, nuevos medios de trabajo que desafían, y medios químicos que también son de negros. Tal vez, como nosotros nos accedimos en un mundo químico, respiramos en un mundo químico, comemos en un mundo químico, comemos en un mundo químico, y si le tiene todo. Superando las barreras tecnológico, urge la necesidad de mejorar y identificar y evaluar controlar las sustancias técnicas, esos que tienen sus capaces de al menos salir. En el desarrollo del sistema de información para el diagnóstico de crisis de la terapia, en la creación de sistemas nacionales de información confiable, debo decir tristemente, como en la representación de Salud de las Américas, es para tratarse de edad. Necesitamos educación y entrenamiento en equipos de atención básica, también para que ellos nos ayuden a canalizar esta escuela. Y obviamente, las barreras de los intereses de múltiples actores, pues la única manera es de fortalecer un institucional, comunitar, políticas y recursos para la acción, de manera que se haga una buena democracia, evitando la progresividad, que es parte de los problemas que tenemos en la realidad. Yo creo que esta era la última diapositiva, y sinceramente, entonces, quedo a su entera disposición para que haya algo más. Gracias. 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 Gracias.